Finalmente el Tribunal de la Cámara Penal Nº 1 resolvió condenar a Jonathan Coronel a cumplir una prisión de 8 años por el delito de robo agravado por el uso de armas, cuya aptitud para el disparo no pudo ser comprobada, agravado por ser empoblado y en banda y por el uso de ganzúa. Recordamos que el fiscal de la causa, Jorge Silva Molina, había pedido 11 años para Coronel, mientras que su abogado defensor, Orlando Barrientos, había solicitado un cambio de carátula con lo cual la pena iba a ser menor.